Parece una molestia ahora, pero es que no es una molestia. No, de todas las formas que se ha comido, de todos los animales que se ha comido y han alejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voladoras! ¡Qué cojones! ¿Qué es eso? ¡No! 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 Es que le chupan el culo, ¿no? Dicen tú eres el mejor. ¡Cagiru! 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 ¡ Cabiru! ¡Cagiru! ¡Cagiru! ¿Para qué? ¿Para destrozarte? ¿Para destrozarte tu reino? A ver, hace unas preguntas que son en plan... Tío... Dice, os pruebo combatir. Solo medid vuestra fuerza. Es que no sabe las situaciones, digo, os pruebo combatir. No sabe las situaciones dentro. Por sus acciones y decir esas cosas. Por querer llevarse bien con todo el mundo. Porque se cree... Porque no sé. Se cree llevar bien con todo el mundo. Cuando hay gente que no se puede llevar bien con ellos. No sé. Ahora verás. No sé. No sé. No sé. Es terrible. Tu cara es terrible. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. Ahora le van a decir la verana en su cara ¿Están protegiendo a la chica esta? La que ha sido la traidora La que puso la barrera La están protegiendo Por amor Te crees fuerte Él es seguro en mando después de Rimuru Cállate tú La que se va a enterar de todos modos La que se va a enterar de todos modos La que se va a enterar de todos modos La que se va a enterar de todos modos La que se va a enterar de todos modos Es que han muerto gente por ella Es que han muerto gente por traicionar Es que no tendrá gente que ha habido víctimas Es que de verdad Es que es retrasado o algo Ay Dios mío Es que no se va a enterar de todos modos Tanto yo estoy bien con la gente ¿Tú crees que todo el mundo se va a llevar bien contigo? ¿Qué es lo que se va a enterar de todos modos? ¿Qué es lo que se va a enterar de todos modos? ¿Qué es lo que se va a enterar de todos modos? Claro Pero tú puedas palabras sin pensar ¿Qué es lo que se va a enterar de todos modos? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!